Enfócate en ti Charita Lise, Charita Liseu, la chinita del amor Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti Si tu amor, no sé vivir Te amo Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Gracias por compartir un pedacito de tu vida conmigo Te amo Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti Si tu amor, no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti Si tu amor, no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Yaquis Producciones Y esta canción para todos los corazones enamorados Y así bailamos Saca tu parejita, mi amor Cintura, cintura, cintura Cadera, cadera, cadera Así, así, mi vida Cuálvete con su amor Cuálvete con su amor Sopateadito, ey Sopateadito, ey Sopateadito, ey Así Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuh